El mundo está cambiando aceleradamente. Las tecnologías de la información se están convirtiendo en una fuerza disruptiva que está generando oportunidades importantes para las pequeñas y medianas empresas. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen el próximo jueves 12 de marzo a un webinar en donde estaremos hablando de las tecnologías de la información y la capacidad de oportunidades que les dan a las pequeñas y medianas empresas para poder convertir sus modelos de negocio en agentes disruptivos y de gran crecimiento.